¿Qué es la rebaja del IRPF? La semana pasada en la que todas las poblaciones afectadas, incluso las que habían sido beneficiadas por esa rebaja del IRPF respecto al cultivo de la uva de mesa, manifestamos nuestro malestar por ese agravio comparativo de por qué unas zonas sí y otras no. Por ejemplo, Novela se quedaba fuera, se hizo ese encuentro con todos los alcaldes, firmamos un manifiesto y se adjuntó además un recurso a presentar al Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura. En primera instancia se presentó a su delegación de Gobierno y hoy hemos recibido la contestación de su delegación de Gobierno. La contestación es favorable, de hecho se ha puesto en contacto conmigo el señor Vicente Valero, agradeciéndome que nos hayamos remitido esta información, que está muy bien argumentada, y que por su parte no había ningún inconveniente, que informaba favorablemente y lo remitía inmediatamente al Ministerio. Por tanto, el siguiente paso es esperar contestación del Ministerio. Aquí tanto el concejal como yo iniciaremos los trámites, al igual que se ha hecho con su delegación, para que se acelere o que sea lo más rápido posible la contestación y de momento todo va de buen camino. Por tanto, también nos vemos desde el Ayuntamiento, en el momento en que le manifestaron al concejal esta injusticia, el concejal se puso en contacto conmigo, con la máxima celeridad actuamos y, por suerte, y sobre todo por actuar con esta celeridad, los plazos se van acortando y de momento todo va de manera correcta. Por tanto, sí que está rodeada de prensa para informar a la ciudadanía y en particular a los agricultores que de momento todo va por el buen camino.